No hay capital ni nación Tu prado y tu maletón Tienen las manos abiertas Como si fueran dos puertas Que te abren el corazón El morro es como un guardián De la colonia española Viendo como en cada ola Tus años vienen y van Muchos se deleitarán Con tu música cubana Bajo el embrujo de estrellas Del cielo de Tropicana El Capitolio recibe Feliz al recién llegado Y después cae en el prado Una sonrisa infinita Bata hasta la bodeguita Por un poquito soñado La mañana está celebrando cinco siglos de existencia Y se mantiene ahí Dice así Marcando la diferencia La Habana sí seguirá Con su incomparable esencia Quinientos de trascendencia Marcando la diferencia Para toda la humanidad La mañana está celebrando cinco siglos de existencia Y se mantiene ahí Marcando la diferencia Tiene el corazón pintado de rojo, azul y blanco Tiene sangre, un cielo hermoso Y la paz como respaldo La mañana está celebrando cinco siglos de existencia Y se mantiene ahí Marcando la diferencia Abana mía Que te hace pensar que no te quiero Aunque vengo de la loma También me siento habanero La mañana está celebrando cinco siglos de existencia Te lo digo muy sincero Dale, ven, ven, ven Te llevaré a los solares Caminarás a sus rincones Y verás Sabanas blancas Colgadas en los balcones Que no queda atrapado De su belleza infinita Visítala Y si quieres guarrachar Cabana rimpita Que sabe la música de Miramar Que no queda atrapado De su belleza infinita Visítala Ovalcabril La timba treinta y unido Cabana rimpita Escucha Hola tropical Que no queda atrapado De su belleza infinita Visítala Y si quieres ir más lejos Cabana rimpita Guayaberen a la mar Digo a mi conmigo Con rumba en la banda Dame tangana me llama Y yo voy pa' allá Mi guaguangó Mi guaguangó Mi guaguangó Con rumba en la banda Tú conmigo y yo contigo Egozaremos hasta mañana Mi guaguangó Mi guaguangó Escucha ahora Una diada Con la banda Alia, alia, alia Con rumba en la banda Levantate 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 Te estoy llamando Dale Pero dale La banda Con rumba en la banda ¿Quién dice? ¿Quién llama? La banda Con rumba en la banda Que no queda atrapado De su belleza infinita Visítala La banda Siente la música Siente la música Siente la música Siente la música